Una cura para Alzheimer, esa trágica enfermedad de declinación mental y pérdida de memoria, ha eludido a los médicos. Pero ahora, una nueva perspectiva que involucra un marcapasos utilizado para estimular el cerebro puede ofrecer nuevas esperanzas para un pronóstico óptimo. Estamos muy entusiasmados por la cirugía. Lo que esperamos es que podamos mejorar el funcionamiento del paciente por un periodo extendido de tiempo, mucho más de lo que de otra forma podría tener. Medicamentos experimentales han, hasta ahora, fallado en detener la enfermedad debilitadora. Pero la cirugía ha mostrado promesa en Canadá, donde ya ha sido realizada seis veces en pacientes como Robert Linton, quien padece de principios de Alzheimer. Si no me puedo acordar de algo, espero uno, dos o tres segundos y obtengo la respuesta. Funciona de esta manera. El marcapasos es implantado quirúrgicamente en el pecho. Los alambres son colocados debajo de la piel hasta llegar a un lugar profundo en el cerebro para entregar un estímulo eléctrico. Lo que es fascinante es que nuestro entendimiento de cómo funciona la memoria cabe perfectamente en cómo funciona esta cirugía. El mismo aparato se utiliza comúnmente para combatir el mal de Parkinson. El médico de Robert le muestra la diferencia en su escaneo cerebral. Aunque aquí las luces están apagadas, sí hay alguien en casa y podemos volver a encenderlas. Y aunque esta cirugía es experimental, ya le ha dado mucho a la familia de Robert. Con el diagnóstico de Alzheimer, uno nunca sabe lo que traerá el futuro, pero ahora creo que quizás tendremos un mejor futuro. Henry Llanos para La Voz de América.